Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es su canal que se llama Jokali, miren, tengo este poquito de desorden, que solo son cosas que no van allí, y falta dar una barrida aquí, y bien amigos, así se mira mi casa ahorita, ahorita les grabo cómo voy a dejar de limpio, aquí está mi hija Alison, saluda Alison, ella es mi bendición, y miren, ella ahorita me va a estar ayudando a quitar unas cosas que no van aquí, ¿verdad Alison? miren, hay cositas que no van, que no están en orden, pero es todo, ahorita ordenamos y ya, se va a ver limpia, sí, sí, Alison quiere un arroz con leche, y hace frío amigos, pero bueno, voy a hacer un caldito de verduras, literalmente de verduras, y a ver qué más guiso, y vamos a ponernos a limpiar amigos, aprovechando que se va a quedar hirviendo todo eso, vamos a aprovechar y a ordenar las cosas amigos, mi hija Alison es la que me va a estar ayudando con este video aquí ya tengo las verduras que voy a estar utilizando para el caldito, son papitas cambray, es espinaca o acelga, todavía no descubro tenemos dos zanahorias y cilantro voy a hacer un caldito pausa voy a estar utilizando un cuadrito de este de pollo cilantro para poder darle sabor a mi caldito de verduras como les digo, voy a usar este caldo voy a hacer este caldo de verduras y voy a hacer un guiso aparte, para acompañarlo esto es para que nos ayude, porque porque ahorita andamos como que un poquito latimados de la garganta, ya que está cambiando el clima, entonces quiero aprovechar para comer verduritas, y que nos ayuden a a relajar nuestra gargantita y comer ahorita bien bueno amigos, déjenme empiezo ya coloqué el agua para para el caldito como les digo, no va a ser caldito de verduras, sin pollo esto es lo que le va a dar el sabor vamos a empezar ahorita lo que estoy haciendo es cortar una zanahoria que estuve pelando y ya coloqué en el agua las copitas cambray esta la voy a estar cortando de forma circular de esta forma voy a estar usando este cuchillo de cerrucho nada más voy a estar utilizando dos zanahorias y las voy a cortar tan gruesas como les digo, nada más va a ser un caldito de verduras zanahoria, papita, espinacas y cilantro muy bien amigos aquí ya estuve terminando de cortar la zanahoria estoy ayudándome a ese pelapapas está muy práctico y de este cuchillo muy bien amigos déjenme lo incorporo en el agua y bien amigas aquí ya estuve incorporando las verduras a el caldito a la agüita y acá tengo cociendo tengo calentando unas un pollito que aliza las perras unas menudencias y aquí los otros me dan ganas de robarle los las piezas de pollo ustedes que piensan miren tengo así el estufado porque lo estuve lavando ay discúlpenme pero nada más estoy poniendo las cosas que voy a ocupar y bien aquí tengo lo de las perritas y aquí lo de nosotros ahorita voy a estar haciendo un arroz rojo o blanco en el sartén vacío que tengan así como yo van a colocar tantito aceite para hacer su arroz blanco después de que tengan caliente el aceite van a colocar arroz ya ustedes sabrán cuánto utilizar yo aquí tenía una bolsita y estoy utilizando no mucha más o menos cantidad y ahora amigos vamos a calentar vamos a poner a freír nuestro arroz amigos tiene que quedar de un color dorado uniforme veniendo hasta que sea uniforme y uniforme miren amigos aquí ya empieza a querer hervir el agua se puede ver su vapor y aquí ya está nuestro arroz de color dorado uniforme aquí mi hija Alison me va a estar ayudando a echar los condimentos déjenme les hago una buena toma muy bien Alison vamos a echarle ajo una capilla miren amigos aquí ya va a hervir el caldito de verduras y aquí ya coloqué el caldito para el arroz miren ya está como aventando unas gotitas que esto ya va a empezar a hervir este lo vamos a dejar aquí y ahorita les digo ahora voy a estar cortando la esquina y el cilantro amigos para incorporarlo en nuestro caldito esto le va a dar bastante sabor van a ver yo ahorita no le estoy colocando a Chote ya que no estuvimos comprando hay una frutería cerca de mi casa pero tengo más flojera que hambre entonces tengo más flojera que hambre entonces no nos vale vamos a echarle lo que tenemos en casa así sea pura papa pues caldo de papas de hielo o pura zanahoria pura zanahoria comería ok bien vamos a estar como les digo cortando la espinaca en tiras o como ustedes gusten en cuadros como ustedes gusten yo en tiras porque ya saben que la espinaca rebuce ahora aquí tenemos el cilantro yo escogí un poco del manojo e igual vamos a estar cortando en tiras como les digo todo esto reduce muy bien así nos está quedando nuestra espinaca y nuestro cilantro cortado no pasa nada como les quede ya saben que reduce ok entonces ya vamos a estar ocupando aquí nuestra barra corte miren corté tantita piña para mi esposo y yo voy a comer igual que Alison un arroz con leche en lo que sale el caldito este es para mi esposo y ahorita yo como un arroz y chocolate aquí amigos Alison ya saben que es la que está grabando y se avientan las tomas yo ahorita voy a pasar a limpiar y a quitar las cosas que no van en el comedor ya saben que les pongo cámara rápida que no van en el comedor y bien amigos como pudieron ver ya lavé los trajitos de Alison los de frío y también estuve mostrándoles un termo que habíamos comprado y unos pañuelos como les digo aquí nos estamos enfermando entonces por eso quería hacer el caldito y pues si miren como ven ya está oscureciendo bien amigos ya estuve barriendo me falta nada más limpiar la mesa miren aquí estuve dejando unos limones porque vamos a comer el caldito de poy entonces ya no me falta limpiar la mesa y aquí están los trajes que estaban sucios y miren esto esta no esta me la regaló mi hermana la vez que fuimos esto estuve comprando en una tienda de chino bueno así le dicen aquí estuve comprando este enchinador vamos a ver que tal funciona me costó 15 pesos estos broches para doña Alison son 2 por 20 pesos estuve comprando estas esponjas por 20 pesos y este rubor pequeño por 15 pesos a ver que tal funcionan ya les estaré diciendo ah y un termo rosa pero ese lo tengo en los trajes lo voy a estar lavando ahorita y se los muestro esto va para el cuarto limpiar esta parte amigos miren esta manchada y colocar esto donde va me falta guardar esto y ya creo que ya sería todo aquí miren despeje allí tengo que dar una trapeada también se me va a agarrar el clima a ver que pasa estos son los trajes que tengo sucios como pueden ver son los trajes del almuerzo lo que no llevamos nosotros pero tenía escurriendo estos aquí entonces tengo que quitarlos primero y miren mi suegra me dio esta cafetera nada más que la tengo que lavar para ya poderla utilizar porque ya la tiene guardada donde no la iba a regalar pero no nada que que íbamos por ella entonces sí voy a desocupar aquí esta aquí la voy a dejar y voy a estar lavando esos trastes amigos déjenme les muestro primero como queda la comida todo y 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 bien amigos así nos estuvo quedando nuestro caldito de verduras Acompañado de arroz, cilantro, espinacas, papitas y zanahoria amigos Así se mira y la verdad no es por nada Pero sabía muy rico con ese cubito de pollo Bueno amigos aquí ya agarré todos los trases que estaban sucios para proceder a lavarlos Y ya saben que aquí les pongo cámara rápida porque si me tardo Bueno amigos ya lavé los trastes ya dejé eso donde estaba Ya limpié la barra que es la más importante y estuve organizando ahí Bueno amigas hasta aquí les voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho y si es así no olviden suscribirse, darle like y compartir Déjenme un comentario que les pareció esta limpieza, esta comida Y pues es todo amigas nos vemos mañana Les subo un short de lo que desayuno Igual y si quieren que les muestre como lo preparo pues háganmelo saber en los comentarios Bueno amigas está raro el clima pero bueno a ver como nos toca me siento rara la garganta Bueno ya me cansé me voy a bañar y a descansar amigas Adiós nos vemos en un próximo video Adiós nos vemos en un próximo video